El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el nuevo esquema de Precios Justos será publicado próximamente para combatir la guerra económica, lo que reforzará la Ley Orgánica de Precios Justos vigente desde el 24 de enero de 2014. En las próximas horas vamos a publicar un nuevo esquema de la Ley de Precios Justos en el país, estableciendo nuevas modalidades de establecimiento de los precios justos y de fijación, fiscalización y cumplimiento obligatorio de los precios justos en el país. Maduro hizo un llamado al Poder Popular a prepararse para consolidar la victoria sobre la guerra económica, resaltando que es tiempo de acelerar y de buscar resultados a través de la Unión del Pueblo junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.